bueno pues hola a todos damas y caballeros bienvenidos a mi canalcillo como cada día señores como cada día hoy tenemos una semifinal de la kung fu cup winter semana número 2 espero haberlo puesto bien en el título pero bueno si no ya lo sabéis hay 550 y pico dólares en premios para el primer puesto 200 y pico para el segundo 150 para el tercero y 110 para el cuarto ok y creo que más incluso a ver dejadme que no me quiero quedar yo si mira para el del quinto al octavo hay 76 dólares y del noveno al 16 nada lo que sí dan son puntos w ttl points que también sirven para clasificar a los grandes torneos no muchas veces son más importantes los puntos que el dinero porque te permite entrar luego a los a los torneos premier ok deciros que tenemos otra vez el mismo la misma situación de siempre y es que hay más protos en participantes que terran y cerx vale pero en la etapa final del torneo en esta etapa que estamos casteando ya no hay protos solamente había un protos en cuartos de final y en semifinales hay cero protos vale la otra semifinal es vi un dos terran vi un contra oliveira vale y está que vamos a ver hoy es dar versus clan o sea que estoy un montón de info para que lo sepáis quiero tenerlos quiero tener los chicos informados de todo quiero que en este canal vayamos y nos informemos súper bien de los datos del tema del balance que es algo que nos gusta mucho a mí me gusta mucho hablar del balance desde el punto de vista profesional y para eso necesitamos muchos datos analizar mucho a muchas partidas y ver qué está pasando y y también que tengamos un buen debate sano en los comentarios señores claro os cuenta que en este nuevo parche de balance han bufado protos muchísimo o sea han bufado protos mucho y aún así fijaros que no se nota en los torneos de momento tanto como para que estemos bueno es verdad que hemos visto a más packs ganar la y es el upper caps una semanal que ya es algo pero bueno no estamos viendo tampoco fijaros esta semifinal de este torneo no hay ningún protos entonces no se nota tanto y bueno y bueno tenemos esta apertura con doble rack por cierto ahora os contaré porque ha habido un súper gracias también así que esta serie la vamos a ver perdón es una serie mejor de tela vamos a ver también completa ok independientemente de lo que duren las partidas la vamos a ver completa gracias al señor a ver si os lo puedo lo voy a poner muy rápido es el señor santiago que ha hecho dos dólares simplemente me ha puesto gracias y dos dólares de donación santiago tío desde aquí te agradezco muchísimo esa pequeña donación como siempre digo si queréis apoyar muy rápidamente aquí tenéis la opción vale con el gracias podéis hacerlo vamos a meternos aquí para ver qué está pasando tenemos como veis una situación interesante mucho cerlín de dark uh le rodea se para y esos dos reaper están abocados a la muerte bueno pues minuto 4 de partida empieza calentita está esta esta serie y tenemos ciclones dos ciclones claro es que cuando yo ahora veo dos ciclones digo dios cuántos ciclones pero realmente no es tanto es que salen los dos a la vez con el reactor hay que cambiar el chip hay que cambiar un poco el chip bueno unos cuantos cerlín van directamente a intentar entrar pero ahí está esperando la salida del colegio te van a recoger amigo fijaos que bien los ciclones pero le acabo de rodear que bien darte eso iba a decir que que bien los ciclones porque los ciclones ahora lo que son capaces de hacer es eso limpiar superamos eso sí que acaba de rodear el cerc fijaros como evacúa está preparándose para evacuar porque sabe que lo que está por venir es una desgracia de ataque esto es un timing pues increíble mira el tanque como lo retrasa ese tanque es súper importante tiene que empezar a plantar ese tanque no entiendo el tanque que está haciendo tío bailando la conga el tanque tú va a caer el reactor y va a tener que pensar en salir siguen saliendo tanques tiene que levantar yo creo incluso efectivamente tiene que levantar el starport no puede permitirse perderlo y va a lanzar con cuatro obreros no va a reparar directamente ese tanque empieza a golpear fijaros que atrasado está y aquí aquí llega este impact este impact y lo que ocupa el espacio parece que son pocos marines ojojo el cámara ahí ahí vale seguimos se levantan las media y bueno parece que tiene cierta ventaja estratégica el jugador ternal con esas medias pero si no consigue dropear malo es mi pérez directamente el tanque siguen yo creo que con esa media que muerta no contaba el el cerque se lo ha llevado un poco de gratis otro tanque ese tanque es muy importante ha conseguido disparar tres veces el tanque antes de morir lo cual está bastante bien sigue intentando defenderse fijaros con los trabajadores hay bastantes marines pegando con el steam back tiene que utilizar el nordete y ojito porque si parece que defiende siguen llegando zerlin está transicionando el jugador cerco en el tier 2 mientras que el terran sigue con el 1 1 en camino y marines y tanques y medeva claro el tanque es una desgracia lo que acabo de ver el tanque ha salido por el mal camino y se consigue defender pero bueno ha perdido 19 obreros que difícil que difícil lo tiene aquí ambos jugadores están luchando mucho se va a morir ahí el ravager también se va a morir como veis algún que todo zerlin y ojo porque podría cazar algún super amo que hay por el medio los está cazando de hecho mirad son dos ahí van vamos a ver recursos perdidos de este combate fijaros han perdido más o menos lo mismo lo que pasa es que el terreno ha perdido 24 trabajadores igualmente a pesar de perder esos 24 obreros la situación es más o menos igual es 63 es 52 bueno pues cuidadito porque ya son bastantes cucarachas y rabaya los que vuelve a tener el jugador cerco mientras que el terran transiciona a su tercera base muy bien una segunda fábrica en producción para tener unidades mecánicas más tanques y minas mientras que controla el mapa con las medeva que en el centro uff ojo quiere presionar qué cantidad de cucarachas tienen el cerco da miedo da miedo tíos empieza a liberar el mapita de rocas destructibles para ir a acceder un poquito más rápido y para poder tener mejor sitio por donde pasar eso beneficia normalmente siempre a cerco y bueno muchos tanques en disposición es un poco el counter de esto los rabayers va a intentar snipearlo y si vamos a ver porque comienza la batalla mira qué cantidad de tropas tienen los tanques empiezan a disparar son tres tanques pegando muy duro tiene que moverse va a caer uno no cae el tanque bus es una desgracia para dar y aquí acaba de perder una locura de ejército el jugador como me gusta ver a un jugador europeo repartiendo pana así a corea tío se ha reventado a classic y ahora está reventando a darga y como se nota que no le conocen en corea porque está jugando más o menos como siempre no ya sabéis que las cucarachas en el late son unidades muy malas contra terran la verdad es verdad que a veces jugadores como dark le consiguen sacar un redito increíble y consiguen ganar partidas a terran en el late game y demás pero en general los trades de unidades van a beneficiar siempre a terran vamos a ver los recursos perdidos como va fijaros que estaba igualada la cosa y ahora ya ha perdido mucho más el cer 3000 más y 1000 más de gas entonces claro muchas cosas muchas gracias los tanques importantísimos, ojito porque los ñortos van a acabar con muchos de esos tanques pero empiezan a pegar directamente al asedio, fijaros que dolor de tanques no han caído lo suficientemente rápido y se desploma directamente el ejército del CERC impresionante la cantidad de cucarachas que es capaz de sacar igualmente el CERC minutos 12.30 y ojo eh siguen llegando cucarachas, impresionante la producción se tiene que intentar quitar los tanques porque es un poco lo que le está causando el dolor más grande ahora mismo se queda sin fui igualmente 140 de población contra 120 me sorprende demasiado lo que estoy viendo de Dark Dark es un jugador que es demasiado de picote que increíble me ha sorprendido, o sea, a pesar de que yo creo y creo que se ha demostrado que las cucarachas son peor ejército que el MM igualmente me ha sorprendido lo que han conseguido aguantarse a pesar de todas las pérdidas muy bien, vamos con la siguiente señores esto va a ser un hueso duro de roer para Clem igualmente a pesar del 1-0, vamos con la siguiente, amigos muy bien, damas y caballeros segundo mapa, estamos en Oceansborn, ¿vale? misma apertura del Terran el Terran está haciendo lo mismo que en la partida anterior pero ahora es verdad que yo creo que se puede permitir hacer lo mismo porque ha ganado la partida anterior, ¿no? entonces, pues bueno puede permitirse, le ha ido bien pues ya está, GG, vamos con la siguiente, ¿no? se lo podemos permitir quién somos nosotros, ¿verdad? para permitir nada a Clem por otro lado bueno, vamos a ver tres Ripper vamos a ver si están listos para la defensa igualmente nuestro amigo bueno, la danza perruna del minuto de dos y medio con tres Ripper de hecho es que no sé si hay tres sí, hay tres Ripper no sé dónde está el tercero pero hay tres, ahí viene bueno, amigos ¿qué os está apareciendo? dentro de unos cuantos vídeos ya podemos ir teniendo alguna opinión ojo, ojo, ojo uf, casi uuuh, que buen es mi peo me gustaría saber vuestra opinión de los nuevos mapas por ejemplo del nuevo parche el nuevo parche de balance sé que bueno, ya hemos visto estrategias muy chulas quiero decir que no se habían visto antes por ejemplo los dos en Rus de ciclones a una base con transición a expansión de Terran de clan contra Max y contra Classic que ha sido es algo nuevo hemos visto también el queso de Tempest de Classic que también es algo nuevo quiero decir ya se están empezando a ver cosas yo tengo ganas de que de que los jugadores empiecen a utilizar la nave nodriza porque yo creo que puede ser espectacular eso pero bueno de momento no sé qué pensaréis vosotros del parche así que ir diciéndome cosillas ahí en la caja de comentarios os está gustando o no mira, 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 mira mira, mira los ciclones qué dolor de ciclones señores qué dolor de ciclones no sé madre mía esta es una estrategia totalmente también nueva que estamos viendo ahora y la estamos viendo gracias a este nuevo parche de balance bueno, igualmente no sé hasta qué punto es factible ese cic mirad qué bien los infestors el counter de estos ciclones son los infestors que está haciendo dark porque ya salen con energía para el fungal que es un buffo que han tenido los zerk entonces ojo que el fungal unido a las cucarachas son el counter directo señores de esos de esos ciclancitos uff qué locura creo que ya tiene dos infestors y está haciendo otros dos más va a tener cuatro madre mía no quiero ni pensar estos infestors como lleguen y se posicionen ya yo os digo que ojo paradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad mirad los infestor tío los está cargando el diablo ahí enterrados, ha investigado el enterrar y está investigando el movimiento del enterrar también, he hecho una scan para ver que está pasando, a ver la cuarta base esto es un peligro tíos, mirad que estrategia y esto también es nuevo porque ahora los infestos salen con más energía y claro también favorece que se usen más así de simple es igual que el ultralisco, vale menos aunque es muy poco menos pero ya incentiva más su uso hombre, yo no sé si realmente los infestos van a hacer algo están encerrados esperando su momento pero hay veces que no no tiene por qué existir ese momento mirad que me... mirad que mecanizada tiene Clem tíos, veis si estoy viendo un Clem ya le estoy viendo más fino te estoy viendo disfrutar más del juego estoy viendo jugando aunque vaya a perder si pierde pues bueno pero ya le veo con... molestar jugando de formas diferentes también justamente el mech no es algo que me guste mucho en estos niveles madre mía como pegan los guau 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 tío esta parte de la banda celular se me salta en la lag la visión de ese de ese superamo está haciendo un dolor de huevos continuo Tiene que darse mucha prisa También el Terran en transicionar a Thors Porque si no se da prisa Podría comerse los GG Lord Recuerden que los GG Lord también han sido cambiados Un poquito, han mejorado la velocidad de movimiento Bueno, han enterrado los obreros Bueno, empiezan ya los Fungal, señores Empiezan ya los Fungal Vamos a ver, caen un par de tanques Pero, madre de mi vida Cómo pega igualmente El Mech Terran, señores Vamos a ver Bueno, pues la partida avanza Sigue jugando Mira, mira los Broodlord Tenemos ya 3 Thor en producción Que es un poco el counter del Broodlord Claro Con mucha rapidez que se ha dado el Zerg No he podido sacarlos antes Porque al final tienes que tener tropa Sí, por si se te tira el Terran Claro, que son Mira qué cantidad de tanques Es que tenemos en total Mirad 17 tanques 17 Solamente hay 5 ciclones ya Uf, estos Broodlord Yo creo que le pillan Totalmente Ah, uf Que bien esas Quinto Pero parece que no pueden curar Las Queens Fuera del Creep Ahora sí Que tienen ahí el Creep Mira, mira, mira Cómo curan los Broodlord Qué maravilla Tiene que desplantar los tanques Clem, eh Si no se va a suicidar Se está suicidando, tío Desplanta los tanques Por Dios No le queda No le queda También es que si desplanta los tanques Se le van a tirar las cucarachas encima Uf Esto es Kakemate Yo creo Esto es Kakemate Qué bien lo está haciendo El jugador Zerk No sé, tíos La verdad No sé muy bien Qué es lo que tendría que haber hecho El Terran ahí Yo creo que Ha leído la partida Muy bien el Zerk Y se ha posicionado En una zona muy buena Y a ver ahora Es verdad que tenemos Operación Fantasma Pero Uf Uh, mamá Siguen saliendo Thor Tiene la mejora Fijaros en qué rápido se Y es la cantidad Igualmente de cucarachas Que están cayendo Con esos Thor, eh Mira, mira, mira Esto parece en las termópilas Tiene que reparar No le da tiempo a reparar No le da tiempo a reparar Se muere directamente Y GG Y se empata la serie Vamos Amigos y amigas Con lo que va a ser La última partida De este De esta semifinal Vamos Go Muy bien Damas y caballeros Tense cuenta Minuto 2 y medio, eh 2 y medio Baile perruno Todo normal, eh Salidas estándar Todo normal No hay doble gate Un segundo, perdón Que no sé Dónde pone el ratón Ahí está Todo normal Señores Tercera base Reaper Una rack Expansión del Terran Daros cuenta Con reactor Y fábrica Vamos a ver Si hace otra vez ciclones Aunque no va a ser No va a ser Rus Porque bueno Como veis Tenemos Dos Helion Son dos Helion Pero me sorprende La cantidad de Vespeno Que está cogiendo Realmente el Terran ¿No? A vosotros no Mucho gas Si rápidamente Doble gas No sé No sé Sí Tercera de ō ¡Vamos! ¡Vamos! Mírame como intenta focusear y va a salvar los 3 si viene Vansi y Cloak vale, tenemos un Cloak Vansi por parte del jugador Terran repito, me gusta mucho lo que veo de Clem fijaros ha jugado 3 partidas y las 3 partidas las ha jugado diferentes tenemos Helleon Vansi ahora hemos tenido una especie de run de ciclones con Mech y hemos tenido En la primera partida Esa apertura con doble rack Jugando a Bayo, full Bayo Vamos a ver ahora, va a jugar a Bayo también Pero el opening es diferente con esa Banshee Y con esos Doble Banshee de hecho Bueno, consigue llevarse Como podéis ver, tres trabajadores Naidus Y encima es cautea el Naidus Que es un poco la clave también, ¿no? Mira, búnker en la main directamente A ver, ¿eh? A ver qué pasa aquí Tiene doble búnker en la natural Y un búnker en la main Fijaros el temor Y cómo conocen ya a Dark, tío Los jugadores Cómo conocen ya a Dark, chicos Otra Naidus Y fijaros el Cripo Cómo lo está expandiendo, ¿eh? Ese tanque lleva pegando Desde antes de ayer Y así no es capaz Fijaros cómo el Terna Está literalmente reparando, ¿eh? Voy a intentar Macho, el puto cámara Me quita de aquí Lo importante Que está intentando Focusar con las Queens Dios mío Dios Está la cosa súper interesante, tío 1.650 Lo que pasa es que Daros cuenta Que, claro El tumor va por esta zona Del mapa Fijaros Pero Es que mirad, tío Se ha metido tumores por aquí Y va a coger Va a enlazar una con la otra Y va a llenarse el mapa de Grip Como sigue así Qué listo, Dark Qué listo, Klen Cómo se va y vuelve Cómo se va y vuelve Porque lo que quiere es Cebar los tumores Para que los lance y vuelva Qué maravilla Qué juegos mentales, tío Qué juegos mentales Se acaba de quitar Prácticamente todo el Crip El Crip Con un Scan Muy buena defensa del Terran Igualmente Nos ha puesto nerviosos Un Bunker en la Main Dos Bunker en la Nat Tanques Marines Y a reparar Y pa'lante, tío Y pa'lante Y ojo aquí ahora los Helios Vamos a ver Voy a poner yo la cámara Que si no No vemos nada, tío Está focusseando obreros Se ha llevado 8 trabajadores Y yo creo que bastante Zerling también 19 Zerling en total Pero Y mucho cuidado Porque aquí sigue El Crip Spirit avanzando Tiene que quitarse Este Crip encima Se puede No se puede Mantener ahí Otro Scan Igualmente ha forzado Un montón de Scans Que al final son Dineros Los Scans son 230 40 de mineral Más o menos Tiene que ser mira que naidus le ha conseguido colar al final, yo alucino mira que naidus le ha conseguido meter al final amigos otra naidus directamente, tiene que seguir trayendo tropa y a ver, a ver bueno, mucho cuidado porque tanto los marines que vienen, se dan que sale muy bien se va que maravilla ver a esta gente jugar es una cosa fijaros Clem igualmente como sabe lo que está pasando es perfectamente consciente de lo que está pasando y ojo porque estas dos naidus no se las ha quitado de encima sigue atacando en la main, daros cuenta 200 de población contra 130 el terreno tiene muchísimas bases de todas maneras llega aquí a intentar mandar refuerzos con los marines dropeando directamente ojito que está pegando el tanque desde arriba también que buena posición del tanque por eso esta tercera base es tan importante esta posición de la tercera base es muy importante se va con los obreros se va con los obreros se empieza a perder muchísimas cucarachas este es el jugador Fer y ojo yo os digo que yo os digo que yo os digo que esto está siendo impresionante menuda batalla estamos viendo amigos los tanques van cayendo pero los marines son muy dolorosos en este caso a ver, a ver, a ver, a ver, a ver damas y caballeros dark consigue vencer al final le ha metido los midus o sea es que es frustrante sabes a lo que va y aún así es que te lo hace señores fuerza y honor a todos espero que os haya gustado espero que os haya gustado si es así un like como siempre y nos vemos mañana en un nuevo vídeo como cada día adiós